¡Vuelto! ¿Quieres jugar a un juego? Ay, lo siento chiqui Vuelve a la cama, ya estoy cansado Es que no puedo con mi alma Acabo de... Cometer un acto de... No sé cómo explicarlo Bueno, vamos a dormir Cinco, seis, siete, ocho, nueve Voy a dormir un día entero ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Esto no es mi casa ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está mi hija? Y no me obligues a matarte ¿Acaso importa? No hace frío, estás a salvo Y aún conservas la vida Es más de lo que se puede decir de la vieja Grelo, ¿no? ¿Lo sabes? La mitad de Skyrim lo sabe Cuando matan a una vieja en su propio orfanato La gente acaba enterándose No me malinterpretes No te estoy criticando Fue un buen asesinato Esa vieja se lo tenía merecido Y para rematar la faena Ha salvado un puñado de golfillos Ah, pero hay un ligero Problema Verás, ese muchacho llamado Aretino Estaba buscando a la hermandad oscura A mí y a mis compañeros Greloz la buena Se había ganado a pulso un contrato de la hermandad oscura Pero tú Nos has privado de su muerte Debes compensarnos por ello ¿Quieres que asesine a alguien más, entonces? Mira por dónde Tiene gracia que lo preguntes Si te das la vuelta, verás a mis invitados Los he reunido en... Bueno, eso no viene al caso El aquí y ahora es lo único que importa Verás, nos han contratado para matar a uno de ellos Y esa persona no puede salir de esta habitación con vida Pero, ¿cuál es? Vamos, a ver si puedes averiguarlo Elige a uno de ellos Mátalo Solo quiero observarte Y admirarte Debo entender tu silencio como un sí Entonces ya sabes qué has de hacer Mata y estaremos en paz Estás a una sola apuñalada de saltar tu deuda Con amigos así ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? ¿Dónde estamos? ¡Socónme estas cosas! Un segundito Vamos a intentar algo ¡Socónme! ¡Socónme estas cosas! ¡No! Un segundito Que me he equivocado Vale, me ha matado Y he matado yo a alguien sin querer Pero puedo matarla A ver A ver Y ahora voy a prepararme mi piel pétrea Y ahora me preparo una bola de fuego Y ahora preparo Una Me preparo la incineradora en una mano Y me preparo El manto de relámpagos No, no Voy a preparar llamas En la otra mano Ahora Ya está Ahora podemos destruir a la hermandad oscura Eh, vale Pero esto no es lo que quería Esto no es lo que quería hacer Solamente quería ver si se podía hacer Voy a cortar estas ataduras ahora mismo ¿Me oyes? Tórtamelas ahora mismo Admítelo ¿No hemos jugado ya demasiado a este juego? Desátame Y cada uno seguirá por su camino Hasta la próxima Vale Eh, pues nada Vamos a cargar otra vez la partida Porque no vamos a seguir No vamos a destruir la hermandad oscura Quiero hacer las misiones de la hermandad oscura Me deseo tener que disculpar un momentito Sin embargo Porque quiero ver Una cosa Volver en un momento No vamos a hacer Vale, vale, perdonad, estaba comprobando una cosa, ¿vale? Vale, 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 vale Ya sabes, una espada de alquiler He pasado toda la vida en Sky Eso es todo No soy nadie, la verdad No puedes dejarme marchar ¿Pagaría alguien por matarte? ¿Qué? Oh, Dioses No quiero morir No te preocupes, me lo puedes contar De acuerdo, bueno Supongo que es posible He estado vendiendo los servicios de mi espada Durante años He matado a mucha gente Podría ser alguien que quisiera venganza Pero No me vas a matar, ¿verdad? Por ahora no ¿Qué he hecho? Por favor, sea lo que sea Lo siento Alea Quinto ¿Quién eres? ¿Y a ti qué te importa quién soy? Si vas a matarme Aldo y punto Te juro por Mara Que si no tuviera esta capucha puesta Ahora mismo te escupiría en la cara ¿Pagaría alguien por matarte? ¿Perdón? ¿Qué clase de pregunta es esa? Tú solo dime lo que necesito saber Soy una mujer con seis hijos Y sin marido que vive en Skyrim No tengo tiempo ni paciencia para ser amable ¿Alguien me desprecia? ¿He hecho algunos enemigos? Por supuesto que sí No tengo tiempo para estas tonterías Tengo una casa que mantener E hijos que alimentar Déjame salir de aquí Venga Venga Sea cual sea el problema Seguro que podemos resolverlo Como gente civilizada ¿Eh? ¿Quién eres? Ah Basa A tu servicio Especialista en obtener objetos Segar vidas Y deshonrar hijas ¿Acaso no has oído hablar de mí? Tal vez haga que mi gente Grabe mi nombre en tu cadáver Como recordatorio ¿Pagaría alguien por matarte? ¿A mí? Ja ¿Estás de broma? Verá Venga Puedes contármelo Aquí Todos somos amigos Y No querrás Enfadar a un amigo ¿No? La pregunta aquí es ¿Pagaría alguien por matarte Otra vez? El día en que nadie Intente degollarme por la calle Me sentiré decepcionado Eres tú entonces A ver qué te parece Si tú me sueltas Yo te prometo Que mis socios No te darán caza Como a un animal Y no te descuartizarán En la calle Así ganamos todos Bien Ya tenemos A nuestra víctima Joder Maldita sea ¿Qué estáis haciendo? ¿Era este? El artero Callita Seguro que ese gatito Tiene muchos enemigos No me extraña Que lo hayas escogido ¿A quién había que matar? No, no, no ¿Acaso no lo entiendes? Culpabilidad Inocencia Corrección Error Todo es irrelevante Lo que importa Es que te ha ordenado matar Y has obedecido Entonces me dejas ir Desde luego Has pagado tu deuda Con creces Aquí tienes la llave De la choza Pero ¿Por qué parar aquí? Yo digo Que llevemos Nuestra relación Al siguiente nivel Quisiera ofrecerte Una invitación formal Para unirte A mi familia La hermandad oscura En el confín suroeste De Skyrim En el Pinar Hallarás la entrada A nuestro santuario Está oculto Por debajo del camino Cuando te preguntan El santo y seña En la puerta negra Responde lo siguiente Silencio hermano mío Entonces te dejarán pasar Y dará comienzo Tu nueva vida Bien Te veré en casa ¿Puedo oír las voces ahí afuera? Bien Pues nos vamos No te he hecho nada Los amigos de los Jardefal Que ríe La marca de Jarl Y el pálido Acabo de matar a una persona Y esta es la choza abandonada ¿Dónde pensaba que estaba? Volvamos a casa Quiero ver si mi hija está bien Un segundito Aquí está Como que mientras tenga enemigos cerca No tengo ninguno cerca Porque dice que Mientras tenga enemigos cerca No puedo A ver si va a haber un dragón aquí Que ya sería lo que faltaba Vale A ver si puedo ahora Vale Perdí oro Y los adoradores de Kynareth Lo conseguirán De eran sagrado Lo salvamos ya Lo salvamos ya Lo sustituimos Por uno más chiquitito He oído que van a reorganizar La guardia del alma Son una especie de Capaspiros Que operan en un viejo fuerte Próximo Mira Se jugar la niña tranquila a casa Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Ah no Tengo que leer el libro Es verdad Digo Yo se me está olvidando algo No lo voy a dejar para luego Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!